Un tremendo, un tremendo ataque, un tremendo ataque, el que lanzó Juan Luis Torres, increíble, un tremendo Un jalón, un jalón de pocos amigos, en plena su vida, con veneno, con veneno, porque mira, le está acostando también a Robert Gaito Jitito, el que es de gesticular, también a Saúl Acosta, lo veo ya, gesticulando Algo le dice, Robert le dice algo, le dice a Patri Guashira, que sostenga el ritmo, que soporte el ritmo, en inglés, le habló en inglés, Robert Gaito Jitito, Patri Guashira, checa parciales Le dice que soporte el ritmo, en inglés, que no suelte a Juan Luis Increible, se está quedando, Saúl Acosta, Saúl Acosta se está quedando, ya son 10 metros Stay right there, buddy, close the gap, close it, close it, close it Veremos si Robert Gaito Jitito puede volver a hacer contacto There you go, close it, stay right there, buddy, stay right there, close it He closes the gap, he closes the gap again, Robert Gaito Jitito Juan Luis Barrios from Mexico, Patrick Guashira from Kenya There you go, don't let me get broke, there you go And Saúl Acosta from Mexico That's what I'm talking about, they're closing, stay right there, good jump, buddy, good jump There you go Now you stay right there Hay tiempo señores, pongan el cafecito y saquen el panecito Vamos presenciando un gran duelo señores Este show se va a decidir a los últimos kilómetros La carrera viene muy cerrada Deja tu comentario, deja tu comentario en que orden crees que llegan Saúl Acosta ya son 20 metros Deja tu comentario en que orden los pones de llegada Son dos kenianos con Juan Luis, lanzo otro ataque de Patrick Huachira Porque quiere agarrar la hidratación Aquí, tiene que tener cuidado Juan Luis porque de repente se frenan Se frenan, aquí se pueden trompezar, con cuidado, con cuidado Se caen, se caen las aguitas Se caen las aguitas Enchap, enchap Juegos olímpicos Veremos Rubén Limón, algo le va a decir Le manda instrucciones Rubén Limón le manda instrucciones a Robert Greta Ahí está, Germantito Germantito, de hecho también corre en Tijuana En las panorámicas Están presenciando un gran duelo señores Luis Munguía contra dos de Obesity Sobreviven dos corredores de la compañía de Obesity Not For Me Del doctor Alberto, del doctor Minch, de Pedro Holanda Y sobrevive el corredor de Luis Munguía Patrick Huachira, el de naranja Lanza un ataque a Juan Luis Lanza un ataque a Juan Luis Barrios Veremos si los kenianos le pueden soportar el ritmo a Juan Luis 4.55, esta milla Esta milla fue de 4.55 Está fue un tremendo calor Los vuelve a poner a prueba Los vuelve a poner a prueba Juan Luis Barrios Increíble Fue un tremendo calor Volví a ver Este pues ya les tiró de todo Y aquí sobreviven los dos kenianos Ahí vas Ya sabemos que Encapte el momento No es una pieza Juan Luis Barrios dando la cara por México Hubiera sido Hubiera estado padre Que hubieran venido Los mexicanos A los que se va a pesco Y en este momento Ya les van a empezar a dar alcance A los sillas de ruedas Ya estamos en pleno Culevar Agua Caliente A la altura del marrio Y estamos ya a un kilómetro del Estadio de los Choros. Estamos ya cerca de entrar al Estadio de los Choros. Hoy no entran. Hoy no van a entrar al Estadio. ¿Cómo van? Vamos a tratar por el Estadio. Viene otra subida. Esperemos que Juan Luis vuelve a atacar. Ha atacado todas las calles. ¡Vuelve a lanzar Juan Luis Barrios! ¡Vuelve a lanzar un tremendo ataque! ¡Era hoy es su vida! ¡You can do it, Chaloma! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡Oh, Dios! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive Robert Gaithun! ¡Aquí se! ¡Vuelve a lanzar un kilómetro! ¿Qué le viene costando? ¡Ya solo aguantó Robert! ¡Vuelve a lanzar un tremendo ataque! ¡Jabio off! ¡Jabio off! ¡Vuelve a lanzar! ¡Vuelve a lanzar un kilómetro! ¡Se va a lanzar un kilómetro! ¡Es increíble! ¡Vuelve a lanzar un kilómetro! ¡Adiós! ¡Síguelo! 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 ¡Dale! 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 Bueno, vamos a grabar aquí a Saúl Acosta. ¡Saúl Acosta! ¡Ah, mi querida Tijuana! ¡De terror! ¡No hay cultura, señores! ¡Ánimo! ¡Saúl Acosta viene en quinto! ¡Sobrevive Saúl Acosta en Zacatecas! ¡Pupino de Ramón Díaz! ¡Venga, Saúl! ¡Anímese! ¡Por acá! ¡Abrete por acá! ¡Alcánzalos por este lado derecho! ¡Derecho, mi querida Tijuana! ¡Por acá, por acá, mi querida Tijuana! ¡Derecho, mi querida Tijuana! ¡Rebaso por acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Adelántate! ¡Por aquí! ¡Adelántate! ¡Por aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡Flote! ¡Otro coche! ¡Vaya, arriba, veinte metros! ¡Y ahora sí, señores! ¡El show ya comenzó! ¡Codo a codo! ¡Mano a mano! ¡Tancada, tancada! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Y Juan Luis Barrios! ¡Increíble! ¡Hay contacto físico! ¡Excelente! ¡Intel是什麼, brain�! ¡Adelante! ¡Que van a pasar! ¡Inspecto! ¡Anonisüt! ¡Deja pasar Pika! ¡Déja pasar Pika! ¡Dale, dale! Viene nuestra subida Viene la subida De las Américas Vamos A un kilómetro Esta subida es alrededor de un kilómetro Veremos cómo se comportan aquí No let him go Don't let him go Don't let him go Viene la línea Viene la línea There you go Sobrevive Robert Gaito Guitito más atrás Patrick Huachida y Saúl, hay buenas noticias, Saúl Acosta viene recortando, viene recortando a Patrick Huachida han sido tremendos ataques, esto le manda la señal, le manda la señal, Juan Luis Barrios a Robert Gaito Guitito pues ellos se conocen, se conocen bastante, han competido en varias competencias a nivel república y pues ya se conocen muy bien ellos y este, veremos hoy quien sale con las manos en alto hay muchos juegos señores, la bolsa a repartir es jugosa y pues más que la bolsa a repartir, el honor, el honor de decir yo gané el medio maratón de Tijuana 2021, ya que hemos tenido un año difícil con la pandemia, no ha habido carreras pero se abren las competencias en Tijuana, la plaza que más carreras hace al año sigue jalando el ritmo muy fuerte, Juan Luis Barrios y Robert Gaito Guitito ambos con zapatillas, con placa de carbono y pues viene muy cerrada la carrera ahí está y pues los dos impensos increíble dos runners representan Obesity, Not For Me están representando la misma compañía Obesity, Not For Me Kenia contra México, México contra Kenia Juan Luis Barrios es uno de los 10 atletas que patrocina el doctor Alberto a nivel república y pues se van a abrir nuevas convocatorias, se van a abrir nuevas becas el próximo mes se van a hacer una revaluación de los atletas patrocinados de sus logros, de sus hijos que han tenido recientemente y se van a abrir algunas becas para mujeres y para hombres así que estén atentos, en el próximo mes habrá nuevas becas para corredores élite nacional de México increíble, el duelo que estamos presenciando y se van a abrir las becas, se van a abrir las becas por otro lado, por otro lado no, por aquí vamos no, déjame pasar para allá los comandos te vale targente, targente venta, Fabri venta, venta, venta targente, tangente vamos a la vuelta a la corrieta y viene una bajada de un kilómetro pero viene, tiene una bajada como de un kilómetro siguen los carros guías la ley de Newton la ley de la gravedad este kilómetro va a estar sabroso lanza un ataque a Robert Gaito Viti y Robert Gaito Viti fue un tremendo jalón el que lanzó Robert Gaito Viti pero es un temor no había si el final no va a estar como van a bajar aquí y el partido hace 250, 245 que pasó ahí vas Jonathan el Razo ahí viene Jonathan el Razo del club Rodolfo Gómez ver si Juan Luis puede volver a estar en contacto Aquí es donde hay que inclinar el cuerpo hacia enfrente, usar la gravedad a favor, inclinarse un poco hacia enfrente y soltarse. Básicamente hay que soltarse en esta bajadita y cheque parciales, Robert Gaito Ritito. Increíble, Juan Luis, su estrategia fue a tejer las subidas y este es el primer jugador que vemos que le tira. Robert Gaito Ritito se lo tiró en plena bajada, pero son escasos 7 metros, no es nada. Ahorita veremos si Juan Luis Barrios puede recuperar la distancia. Guillen a tu izquierda, Eric Guillen a tu izquierda, pasó Guillen a tu izquierda. Venga Rayo Torres. Ahí está Robert Gaito Ritito, golpea, son 7-10 metros aproximadamente, ahí pasaron los 10 metros y el culo. ¡Cometo la! Jesús Hernández Hernández, el marroquí, el primer tijuanense. Hoy ya pasó Guillen, ya pasó Guillen. Entonces el marroquí es el segundo tijuanense. Guillen va enfrente, increíble. Puede que hoy venza por primera vez Guillen al marroquí. Nunca le ha ganado, nunca le ha ganado, nunca le ha ganado tremendo hielo al marroquí. Puede que hoy lo logre. Pero aquí enfrente señores el tiro es con Juan Luis Barrios y Robert Gaito Ritito. Siguen tirando parciales por debajo de 3 minutos el kilómetro. Ahorita vienen en plena bajadita, esta la subieron y pues ahora hay que recuperar el parcial. Todavía hay tiempo, hay kilómetros. Son los 2.10, 10-12 metros. La carrera sigue muy cerrada. Nada está escrito y cualquier cosa puede suceder. ¡El car! Ahí está. Ambos corredores representando Obesity Not For Me. Juan Luis Barrios de Negro. Aquí viene la masa de la gente. Aquí viene la masa de la gente. Pero aquí viene a 10 metros Juan Luis Barrios. En frente es Robert Gaito Ritito. Veremos si Juan Luis puede recuperar. Si lo puede, recortar. ¡Sí, señor! 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 ¡Gracias! Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vete, 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 vete Ahí, ahí va bien, ahí va bien ¡Gracias! 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 Don Luis Barrios, 15 metros atrás Ahí está ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El gran duelo que estábamos haciendo! ¡Está todo aquí ahora! ¡Está todo aquí en tu cabeza! ¡¿Cuánto quieres?! ¡Nos vemos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí lo vamos a esperar! ¡¿Cómo se quiere?! ¡Ahí pasa Robert Caitungitito! ¡Nos vemos! ¡¿Cómo se quiere?! ¡Está volteando! ¡Está volteando Robert Caitungitito! Juan Luis a 15 metros Y acá viene Patrick patria guachira deleita el camarógrafo con las fotos acá el keniano patria guachira viene en tercero patria guachira patria guachira es tercero aquí viene Saúl Acosta Saúl Acosta viene en cuarto hang in there hang in there let's go ánimo ánimo aquí viene René Eduardo Ortiz venga venga eso venga este si se aprendió la biblia de Flecha News TJ acá viene viene René Eduardo Ortiz el es quinto y aquí nos vamos ya atrás de otro que ay se cae el fotógrafo agárrese vámonos carro guía vámonos carro guía es el quinto es el quinto viene un keniano en sexto viene un keniano en sexto está alguien mori está René Eduardo Ortiz ay se ve 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 ay Gracias. 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 Vamos, Juan. Vamos, vamos. Ya lo estás recortando. Eh, Nery. Ya. Veo que Robert viene volteando demasiado. Sí, viene volteando demasiado. Eh, viene volteando demasiado, Robert. Por la presión, yo creo. Pero se mira bien, ¿no? No se mira muy fatigado. Sí, yo creo que ya viene fatigándose, eh. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! Ánimo. Hop, hop. ¡Ny! ¡Dóctor Mich! ¡Ánimo! ¡Saludos al Dr. Mich! ¡Presente! Juan Luis Barrios en segundo ¿Qué te gusta Nery? ¿15 metros? ¿20? 15 metros Pero ahora si se mira ya un poco la fatiga Gaito ¿Cómo ves a Juan Luis Barrios? ¿Crees que pueda darle alcance? Sí, esta es de Juan Luis Estas carreras de Juan Luis ¿Sí? ¿Pero son 15 metros? Ahí está Ahí está ¿Un poquito más lento Barrios? Ya me lo tengo comprado Tenemos que agarrar la situación Ahí está ¿Lo empiezo a recortar? ¿Lo empiezo a recortar? ¿Cómo se desarrolla? Vamos Juan Luis, ya lo trae fatigado ¡Ojo! Viene otra subida Nery Viene otra subida Viene el puente El puente que está a la altura de las 5 y 10 Ya se mira con fatiga Usualmente Juan Luis ataca las subidas Ya se mira con las cerdas Ya hay otras ¡Te gote! ¡Te gote! ¡Te gote! ¡Te gote! ¡Te gote! ¡Push! ¡Push! Este kilómetro fue de 2.59 2.59 2.59 este kilómetro Y veremos aquí Como se compone Si no se lo va a atacar a 10 metros Dile que no Mavera Ahí está señores ¡Ay! Cuidado Agárrese bien colega Punto crucial señores Juan Luis Barrios alcanza Robert Gaito Guitito En plena subida En plena subida Juan Luis Barrios Increíble señores Punto crucial señores Codo a codo Mano a mano Sancada Sancada Les dije Juan Luis Barrios viene trabajando en las subidas Trae mucha base Trae mucha fuerza Le da alcance a Robert Gaito Guitito Increíble señores Nada está escrito Y cualquier cosa puede suceder Sigue Esto es una carnicería señores Se vienen dando hasta con la cubeta señores Robert Gaito Guitito Y Juan Luis Barrios Ambos con zapatilla Guitito Notas que Juan Luis viene atacando las subidas Todas las subidas las viene atacando Juan Luis Ya los conozco a los dos muy bien Por eso te dije Que puede pasar más o menos Esta pollito de obesity Not for me Con los dos entrenados Así que vamos a esperarlos un poquito Saquen el pan y el café Sí Pongan el cafecito Y saquen el panecito Estamos ofreciando un gran duelo A la derecha Ahí está ¡Ale, Hugo! Toma laterales Toma laterales Toma laterales Voltea a Juan Luis Barrios Voltea a Juan Luis Barrios A ver a Robert Gaito Guitito Como diciendo Bueno, ya se lanzaron de todo Ya ambos Ambos se lanzaron Ataques En subidas En bajadas Y la carrera sigue Cerradísima Van de puntas Van flotando Van volando Vamos a la kick now Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De poner el cafecito Ya no hay tiempo De poner el cafecito Este tiro está a punto De cocinarse Señores Bueno, pues Como siempre le he dicho El dolor es temporal Y la gloria es para siempre Veremos Quien va a ser El ganador absoluto El único maratón Bueno, por mil minutos El vuelo viene muy cerrado ¿Cuánto? 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 ¿Tres kilómetros? Tres kilómetros ¿Me confirman? ¿Me confirman Del carro guía? ¿Ok? ¡Oh, Dios mío! ¡Espira por la puerta! ¡Adiós! Dale, perfecto Y cárgate Por otro lado Por otro lado Este es el otro Jari Y no giro A la izquierda ¡Señor romp! ¿Qué no se mueva? ¡Que no se mueva! ¡No te muevas! ¡Cate ya! ¡Ya! ¡Que no se mueva! ¡Ahí! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡應該 de puesto! Mavera, la carrera está muy cerca de ahora. Ahí vas. La carrera está muy cerca de ahora. ¡Obo! 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 ¿Qué te gusta? ¿20 metros? ¡Más o menos 20 metros! ¡Viene un giro a la derecha! ¡Out! 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 Y nos acercamos ya al kilómetro 20. La temperatura es idónea. Vamos a entrar a Juan Luis Barrios. Para darles esta toma. Con alrededor de 30 metros. Y nos vamos con Juan Luis. Nos vamos con Juan Luis Barrios. ¡Vamos Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos ya muy cerca de llegar a la meta. Estamos básicamente en la parte final. El kilómetro 19 estaba en plena subida. Juan Luis Barrios. Y ya estamos a un lado del parque Morelos. Ahora si nos vamos enfrente con Robert Gaito Viquito. Ahí está. ¡Venga Juan Luis! ¡Véngase Juan Luis! Ya. Último kilómetro. Sigue tirando kilómetros abajo de 3. Un kilómetro de 255, 259. Y veremos ahorita con que el kilómetro termine. Acá me tomas laterales. Agrega. Agrega. Checa parciales. Checa parciales. Robert Gaito Viquito. Juan Luis Barrios a 30 metros. Estamos ya en la parte final. ¡Vamos! Estamos ya en la parte final. ¿Está apretando el ritmo? Estamos ya en la parte final. Esperemos si se trata. Esperemos si se trata. Esperemos si se trata Robert Gaito Viquito. No. 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 Y queda un kilo en la derecha. Queda un kilo en la derecha, y ahí va estar la meta ¿ Son, que te gusta? ¿40 metros? No. ¿30-40 metros? 40 metros. Segundo, el tercero viene Patri Guaxira. ¿Cuánto viene la 1 al costo? ¿En qué sabía el 1 al costo? ¿En qué sabía el 1 al costo? ¿En qué sabía el 1 al costo? ¡Fíjale, fíjale! ¡En qué sabía la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! Son 40 metros los que traen la estrella, pobre. Son reformos barrios. Tiene un kilo a la derecha. ¡Síguelo, síguelo! ¿Cómo vamos a cortar? ¿Cómo vamos a cortar? ¡Ale, va! Ahí está. Está ya a punto de llegar a la mesa. Déjalo que pase primero. Se te va a hacer atrás, Robert. Déjalo que pase. ¡Síguelo por atrás! ¡Síguelo por atrás! Estamos a punto de llegar a la mesa. ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, 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 síguelo, síguelo! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades, Jessy! Vamos a revisar a ver si nos 방ría, si nos indican... Trecha, si nos indica la primera dama, ¿en donde irá?, a ver si tenemos información... a ver si sabemos hermano hermana hermana de un goti hermana de un goti gracias flecha a ver si la primera es que ya se va a categoría excelente ahí está la información pues todavía no nos indican en donde la primera dama parece ser que es la mexicana la que está en primer lugar pero ahorita no lo han indicado en el kilómetro cincuenta